Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver esta memoria antigua del año 1990 EPROM del tipo CEMOS y que es de 64 kilobits. Fíjense que tiene unos cables de conexión que no se puede ver y para esto vamos a utilizar nuestro microscopio AndoStar ADSM302 y que tenemos el unboxing y el review en este canal. Échalo un vistazo. Fíjense que es difícil verlo. Y hecho esto, pasamos a la acción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!